Ah, se oye mejor. Mire, si no lo vio en CNN, no lo vio. Nosotros sí llamamos, nos comunicamos directamente a las oficinas. Y nos atendimos muy rápido. Los felicito por la gente que tiene ahí. Bueno, ahora sí, vamos entonces con... Estamos de regreso en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando en nuestra sección Derecho para Todos con el doctor Leóncio Landáez, quien es especialista en materia de Derecho Laboral. Y nos comentaba el doctor Landáez la importancia de esta rama del Derecho y su incidencia en la economía. Por favor, también quisiéramos que, retomando ese tema, nos indicaras por qué, sobre todo en estos tiempos, el Derecho Laboral ha tomado tanta importancia. Sí, Rafael, definitivamente la importancia del Derecho al Trabajo es cada vez más álgida. Las realidades sociales, las realidades socioeconómicas, y lamentablemente también las realidades políticas, porque muchas de las situaciones electorales se agarra, pero laboral y de lo social, pues para tener más amplitud, o mayor respeto de esta rama política. Sí, definitivamente, como te venía comentando, es importante que una empresa, un emprendedor con el ejército industrial, esté al tanto y siempre que la mano, con sugerencia de recursos naturales, o sea, de valores legales en materia laboral, el Derecho Laboral, por un lado, por lo tanto, las relaciones laborales y el Derecho. Ya, espere un momentico, Leóncio, espere un momentico, que tenemos un problema. ¿Se oye tan mal así como lo estoy oyendo yo? Oye, ¿por qué? No sé.